Estamos en el mercadito Sutiaba, estamos todavía en León, pero vamos hacia la playa y de hecho vamos a un lugar que se llama Suyapa Beach y es uno de los mejores lugares. Así que les vamos a sacar todo tipo de transportes porque ya anduvimos en taxi, nos vamos a ir en, ahora vamos a buscar, dicen que es un solo bus el que va para allá y lo vamos a buscar, luego les vamos a presentar porque otro medio de transporte que se puede andar en León que son motos y bueno también luego les vamos a presentar el rentacar que nos va a dar los transportes internos y yo creo que ya se va a ir el bus así que vamos a aprovecharlo, vamos a ver ahí. Normalmente estos son 20 córdobas y normalmente el pasaje cuesta 10 cada uno así que bueno, vamos a ver qué tal está la experiencia, así que vengan con nosotros. Sé que ya está concurrido, vamos a subir al cámara extrema también, a vivir un poquito la experiencia, así que vamos a ver, eso está bueno, así como ven va a todo tipo de turista y toda la gente, así que ya vamos musiquita, ahí están los parlantes, así que vamos a vivir un poquito la experiencia. Esta es parte de la experiencia que estamos viviendo, ya tenemos nuevos amigos también acá, pueden ver, estamos compartiendo con toda la gente, súper, súper amigables en León, verdad, así que nos vienen comentando un poquito también acerca de las cosas que necesitamos saber acá de León, así que miren, buena experiencia, rural experiences. Este es nuestro destino, Hotel Suyapa Beach, así que vamos a ver qué sucede, como ven varios turistas se bajan también, van a diferentes lados. Después de una gran aventura en el busito, verdad, hemos encontrado un hotel súper bonito que es el Suyapa Beach Hotel, verdad, entonces esto queda, bueno, a la orilla de la playa, ya van a ver las imágenes, súper rico, las estamos pasando bien, y bueno, y ahorita me encuentro aquí con Rosario Mendoza, que ella nos ha servido un cóctel, en el Salvador le decimos cóctel de conchas, pero no sé cómo lo dice aquí, Rosario. Igual, cóctel de conchas. Cótel de conchas, ok, ok, y nos puede explicar un poquito cómo es que lo sirven el cóctel, por favor, y qué es lo que conlleva, verdad, y acerca de ese chilito, creo que, me imagino que es de la zona, verdad, o de acá, típico de Nicaragua. Bueno, el cóctel va criollo, solamente con su cebolla, su chitoma, un poco de limón, y la lechuga que lo acompaña, solamente es un adorno, con el perejil, solamente es un adorno, y el chile, para los que les gusta el picante, le pueden poner un poco de cebollita, es para darle un mejor gusto. Ok, y es que tan picante es, es solo para darle gusto, o es un picante, definitivamente. No, no es bien fuerte, es suave, sí. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, eso me imagino que es uno de los, de los que la gente más consume acá, o no? Siempre de entrada, la mayoría lo comen, el cóctel de conchas. Música José Ramón, él es el administrador de Hotel Suyapa Beach, y bueno, nos va a comentar un poco acerca de los platos que vamos a degustar, empezando por el mío, Juan Ramón. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que disfruten el plato que van a degustar el día de hoy. Es un plato, un filete de pescado a la suyapa, un filete que primeramente se prepara a la plancha, con una salsa típica del lugar, de suyapa, que lleva los ingredientes, cebolla, siltomo, tomate, un poco de perejil, y un poco agradable con hojas de laurel, pimiento, y un poquito de picante. El pescado de la suyapa es un pescado entero, frito, que lleva una salsa encima, blanca, va acompañada con chiltomo, jamón, cebollita, y con crema para darle cuerpo a la salsa, y luego ese plato va al horno con queso parmesano encima, con papas, bolitas de papas, como puré, y al horno para que dé un mejor sabor al plato. Nosotros estamos ubicados en la playa de las Peñetas, Poneloya, en la ciudad de León. Para llegar acá, tenemos una distancia de 18 kilómetros de carretera de la ciudad de León hacia acá al balneario, al restaurante que queda aquí en las Peñetas, y lo podrían hacer por medio de transporte privado o transporte colectivo, que dilata al menos de 20 minutos o media hora. Veo también que, bueno, creo que a lo mejor no se puede pedir, ¿verdad? Comer al horno de la playa, el clima está delicioso, de hecho pues nos hemos estado quemando un poquito y ya vamos a aprovechar también un poquito lo que es la playa. Eso es parte de los servicios y de, digamos, los beneficios que brinda acá, ¿verdad? Sí, nosotros aquí por lo menos tenemos unas tardes muy agradables. El lugar de nosotros es muy acogedor y muy familiar, no es un restaurante así a la ligera, sino que más que todo familiar. Las tardes son muy bonitas, los atardeceres, tenemos muy bonitas playas, tenemos un lugar donde también se puede alquilar tablas, se puede aprender a surfear, el que quiera aprender a surfear, en la página web es www.sriapabeach.com y el correo electrónico es frroartorreyes.com. ¿Y los teléfonos? El teléfono de acá es lo que es el 317-0217 en lo que es el área de restaurante y el 317-019 lo que es la recepción. También tenemos hotel, tenemos habitaciones muy confortables, con aire acondicionado o con aire acondicionado dependiendo del gusto del cliente. ¡Gracias!